What would my world be without fly señoritas? Love my chicas, love my chicas Black girls, Asian, Mexican, chicas Love my chicas, love my chicas Puerto Rican, Ninja, Jamaican, mamacitas Love my chicas, love my chicas Middle East, 9-piece, and where are señoritas? Love my chicas, love my chicas Miss Worldwide Lenier El Micha Neo DJ Yes, you're in the making If I get to choose Who I'm gonna give this good life to Who I'm gonna ride with, win or lose No hesitation, I choose you Cause you're like a light when I'm in the dark My serenity when the drama starts Permanent president of my heart Baby, baby, you are Me quedare contigo Voy a robarles por a las flechas a cupido Y te dare mi corazón con tus motivos Y es solo por tu amor Yo sigo vivo Yo sigo vivo Yo sigo vivo I live a life that movies are made of But nothing about me is Hollywood Baby, you know how we roll Baby, you know what they do Baby, you know how it goes Cógelo con take it easy, baby Let's take it slow Mi amor Mi vida es complicado La fama, el poder Dinero, mujeres El chisme, el alcohol La hierba Pero yo sigo enfocado El león de la selva Gracias a ti Thank you Por tu apoyo Thank you Por tu amor Thank you for staying loyal Yo te lo doy todo Hasta la vida que yo vivo Para quedarme contigo Voy a robarles por a las flechas a cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que es solo por tu amor Yo sigo vivo Yo sigo vivo Me quedaré contigo Porque contigo estoy vivo Porque tengo mis motivos Si, pa' quedarme fijo Contigo quiero el anillo Contigo quiero los hijos Y en los momentos que vivimos Ni borrando los olvidos Yo lo único que pido Que siempre duerma conmigo Y que en los momentos de frío Sea a mí mejor abrigo Yo nunca me quitaré Aunque me cede y me peleé Y aunque te hables más de mí Yo te pido que no me dejes Si yo No soy jardinero Y te cuido Como una flor No soy perfecto Y contigo soy el mejor No me dejes solo Sin tus besos Y no me dejes solo Como un poco a un... Como un que no... Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a cupido Y te daré mi corazón contigo Que solo por tu amor Yo sigo vivo Yo sigo vivo Si me dieran escoger No sabría que decir Pero ojalá que seas tú Ay, solamente tú Ay, solamente tú La que siempre está ahí cuando más necesito La que me regala momentos bonitos Me está robando toda la confianza Poquito a poquito Me quedaré contigo Me quedaré contigo Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a cupido Y te daré mi corazón contigo Que solo por tu amor Yo sigo vivo Yo sigo vivo Yo sigo vivo Gracias por ver el video